Comerciantes de ganado de Huamachuco se salvaron de ser asaltados por delincuentes aparentemente de la zona. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana del último miércoles, cuando un grupo de trabajadores salían de sus viviendas. Afortunadamente, solo uno de ellos, quien aparentemente no tenía dinero en su poder, fue interceptado por los malhechores, quienes le cerraron el pase causando que este caiga de su motocicleta. Al ver la escena de lejos, los demás ganaderos huyeron y se escondieron por el bosque, aseguran. Afortunadamente, los ladrones no se salieron con la suya, pues la persona que buscaban era a Jorge Flores, uno de los comerciantes que logró huir. Según indicó el joven negociante, en diversas oportunidades delincuentes intentaron asaltarlo, pero hasta el momento no lo han conseguido. Según asegura, los delincuentes siempre van a bordo de una camioneta azul y en otras oportunidades, en un carro negro. Varias veces me quieren asaltar, pero gracias a Dios que no, no se llega a tu vida la oportunidad. Pero cualquier día de repente me tocará allá. Otro siempre con el carro, se vemos a otro lado, a tal hora, variamos la hora. A veces miren, 6, 20 para las 6, porque a veces salgo de 5 de la mañana, 5 media, 4 media. Esto saben a la hora que ustedes pasan por ahí, ¿no? No estarían en el horario, porque si no, nos fregan. El otro día no nos salvamos para decir. Camioneta azul, otra vez nos intentaron acá en barro negro, en cruzado en río negro. Ya. Camioneta negra. Camioneta. Sí, pero nosotros pasan. ¿Serían los mismos que utilizan diferentes vehículos? Yo creo que sí, los únicos, no hay más que nos siguen. ¿Has recibido algún tipo de, de repente, mensajes? No llaman, llaman, sí, pero vuelvo a llamar y ya no contestan. O sea, timbran y te cortan. Sí, vuelvo a llamar, ya no responde ya. Flores asegura que fueron cuatro delincuentes quienes terminaron dándose a la fuga. Afortunadamente, el comerciante interceptado no perdió nada y tampoco fue afectado físicamente. Eran como cuatro o cinco han sido. Ya. Porque entraron, dieron vuelta más acá arriba y voltearon y se mandaron por, dicen por Caguadán. Por Caguadán. Ustedes ya ni intento han hecho de seguir. No, y nosotros nos esperábamos y hemos seguido nuestra ruta ya. ¿Hemos andado? Gracias a Dios que nosotros llegamos más atrás, paramos el carro, vimos eso, fiteamos, paramos el carro y nos bajamos, nos corrimos. Chamo llama el carro y él entra y la camineta lo cierra, lo revuelca la moto y el asesor, mientras se baja a nosotros, él se arrastró por el monte y se saca el bosque. La moto queda ahí. Estos trabajadores piden a las autoridades mayor seguridad y vigilancia, pues temen que en algún momento los delincuentes logren su cometido. Estos trabajadores piden a las autoridades mayor seguridad y vigilancia, pues temen que